Lidia, muchas gracias. Sí, amigos, vamos a platicar esta mañana con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Vladimir Villarreal. Mire, yo creo que una de las cosas que más le gusta a la mayoría de las personas son los ojos de color. Tienen un atractivo muy particular y yo no sé a qué se deba esto, pero la mayoría de las personas prefieren ojos de color que los ojos negros o cafés. Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando le toca a usted enfrentarse a una persona que tiene un ojo verde y el otro azul? Por ejemplo, que tal vez sea de lo más común. ¿Cómo se le llama esto y por qué la gente nace así? Hoy el doctor nos va a platicar de la heterocromía. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. Gracias, Javier. Bienvenido y bienvenido a todos los que nos escuchan y nos ven. Fíjate que sí, heterocromía es eso, que un iris tiene un color y el otro de otro color. Por lo general, pues, es muy notorio porque la gente tiene, digamos, café en un ojo, cafecito, y en el otro lo tiene verde o azul, ¿no? Y esto es por un defecto de pigmento. Ahora, esta diferencia de la heterocromía, hay dos. Hay una congénita y hay una adquirida. La congénita es, bueno, pues, el niño nace y la pigmentación que debemos de tener, pues, no se realiza completamente en un ojo, ¿no? Y tú me hacías una pregunta, ahorita hacíamos una pregunta fuera del aire, ¿no? De que todos los bebés nacen con los ojos claros. No, no todos. La mayoría de niños, digamos, de piel blanca y todo, si nacen con un poquito del ojo claro, grises. Y es cierto. ¿Por qué? Porque se van pigmentando. O sea, traemos la orden genética. Entonces, me da rica porque todavía hasta la fecha hay gente que tiene sus bebés con los ojos grisecitos, claritos. Y, oye, me dijeron que si le doy vitamina A, que si le doy esto, mucha zanahoria, para que no le cambie el color y todo. Y, no, no es cierto. Eso ya es genético, ¿no? Y hay que recordar que la vitamina A es altamente tóxica en niños. Entonces, no se lo den. Entonces, el cambio va a ser, ¿no? O sea, ya si genéticamente lo tiene, va a ser el cambio de color de índice. Normalmente lo hace alrededor de los tres, cuatro meses. Ah, perfecto. Bueno, esto está respondido. Porque, la verdad, sí, efectivamente mucha gente se emociona tanto. Ay, pero ¿de dónde sacó mi niño los ojos azules si no hay nadie en la casa, si no hay nadie en la familia? Pero, bueno, ahí está. Mira, aquí vemos en la televisión un buen ejemplo de heterocromía. Pero hay de combinaciones a combinaciones. Algunos dicen que la que puede parecer más subyugadora, más atractiva y seductora es la de un ojo azul y el otro verde. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la combinación más común? El otro va a ser un ojo oscuro, digamos, café. Es lo clásico. Por eso es lo notorio. Y el otro va a ser una combinación entre azul muy raro, pero sí va a ser un verde, entre verde y gris. Porque le faltó pigmento que llegara, ¿no? Entonces, sí tuvimos muchos niños cuando hacía yo la residencia, llegaban muchos niños con este problema. El problema era que querían ver si tenían algo malo o era un ojo que no veía, en fin, y no, era un ojo completamente sano. Entonces, obviamente, si tú le decían, bueno, ¿qué le hacemos para que al niño no le hagan bullying? Porque me acuerdo que uno de los apóstoles decían que parecían perritos, ¿no? De un color y otro. Entonces, les ponemos un lente de contacto. Claro que si tú le decías, ¿qué color lo quiere? Pues lo querían claro, ¿no? O sea, no lo querían café. Entonces, era más difícil. Entonces, ahorita ya hay más compañías. Pero en aquella época había que tomar una foto del ojo claro, mandarlo a la compañía de lente de contacto para que le hicieran lo más parecido que fuera posible, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta antes de que sigamos avanzando con el tema. Mencionabas que, a final de cuentas, pues si los ojos de la mayoría de los bebés son claros en nacimiento y después se van pigmentando como está descrito en su genoma, que lo hagan. ¿Quiere decir entonces que los ojos de color son de efecto genético? No, al revés. Entonces, los de color claro son de efecto genético. Ah, sí, eso preguntaba. Ah, bueno, los de color claro. Es que ambos son de color. Tienes toda la razón. Sí, entonces los claros, los azules, los verdes son de efecto genéticos. Sí, porque no es una pigmentación completa, ¿no? Y esto se debe porque son personas que tienen descendencia de gente probablemente nórdica, ¿no? Donde, bueno, no hay tanto sol. En cambio, entre más pigmentado es porque vivimos en zonas donde hay más sol, ¿no? O sea, no calor, sol, porque es lo que nos protege. Ahora, habíamos dicho que esa es la congénita. Ahí con estos niños no hay mayor problema. Viene la adquirida. La adquirida quiere decir que con el tiempo se nos hizo. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Una causa común es la, de hecho se llama esta enfermedad, heterocromía iridociclítica de Fuchs. ¿Y eso qué es? Son gente o pacientes que padecen de uveitis, inflamación del iris o una iritis, mejor dicho, muy recurrentes. Entonces, tanto la inflamación que va perdiendo pigmento. De hecho, el iris, cuando lo operamos y si tú lo tocas o lo bamboleas así tantito con el instrumental, suelta pigmento. No, suelta pigmento, porque es como si fuera un polvito muy finito que lo está pigmentando el iris. Entonces, por ejemplo, en la gente de raza negra, pues obviamente tiene los iris más oscuros y tienen mucho este pigmento. Y este pigmento a veces tapa la salida del humor acuoso y es el famoso glaucoma, glaucoma pigmentario. Entonces, pero estas inflamaciones van, vienen, van, vienen, hay que estarlas atendiendo y va perdiendo ese pigmento por lo que se inflama. Entonces, sí queda un color más claro. Otra causa también son las cirugías, ¿sabes? Cuando hacemos cirugía de catarata y está complicado y nos estamos tardando un rato, digamos que terminamos bien la cirugía con todo el trabajo del mundo, pero pudimos. Pero estuvimos bamboleando mucho ese iris, ¿no? Por los movimientos que hicimos en la cirugía. Entonces, quedan bien y sí, a los dos, tres meses se les aclara el ojo. Entonces, eso es algo curioso, ¿no? Entonces, este, siempre te dicen, ¿y el otro va a ser igual? Le digo, no, este, procuremos que no haya tanto eso. Otra causa, este, que puede ser, este, despigmentaciones son, no nada más cirugías, sino también, fíjate en este detalle, yo me acuerdo de la gente mayor. Cuando los pacientes tienen colesterol y lo tienen por mucho tiempo, a veces ese colesterol se pega en la córnea. Si todos ustedes se fijan en pacientes mayores de edad, ya gente de la tercera edad, perdón. Alrededor de la córnea, o sea, de la parte transparente, se va a ver una mancha blanca, se llama gerontoxón. Entonces, es este colesterol que se va acumulando. Entonces, muchas veces se les va acumulando más, más y más y más sobre la córnea alrededor. Entonces, tienes una capa amarilla, blanquecina, digamos, al frente y por atrás el iris café, ¿no? Entonces, hace un fondo. Entonces, a veces dan el efecto de tener unos ojos de color grises. Y eso se va dando con el tiempo. ¿Hay algunas otras enfermedades que también impactan en el color del ojo? La diabetes, por ejemplo, ¿no? No, la diabetes no, pero hay uno que es intoxicación por cobre. Entonces, se llama anillo de Wilson. El anillo de Wilson es que el cobre se acumula alrededor y hace un anillo de Fleischer, se llama. Es por la enfermedad de Wilson, perdón. Y eso quiere decir que el hígado no puede metabolizar el cobre. Entonces, se está acumulando en varias partes del cuerpo y una de estas se hace en la córnea. Entonces, hace un anillo en el anillo de Fleischer. Y entonces, ese anillo hace brillar un color distinto, ¿no? Hace brillar un color más clarito. ¿Por qué tiene que defenderse el cuerpo pigmentando el iris esto, doctor? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que la primera protección que debemos tener, por eso la gente de raza negra y todo, tiene la piel negra, el iris, todo, es por el sol. Los rayos ultravioleta pueden producir cáncer. Entonces, la idea del iris y, digamos, de la piel es detenerlo en la primera parte, ¿no? Porque si ese rayo ultravioleta se mete un poquito más profundo en la piel, pues va a generar cáncer y muchos otros problemas. Y en el iris es tratar igual de detener hasta ahí el rayo ultravioleta, porque si llega a meter a la retina, pues vamos a tener problemas con la retina, con la mácula, digamos. Toda la retina va a empezar a quemarse, a dejar manchas y vamos a perder visión hasta el grado de quedarnos ciegos. ¿Y por qué el resto del ojo no se tiñe? ¿Por qué el globo ocular no se tiñe? Porque lo que quiere proteger es la retina. Entonces, si la luz del sol pega a algún lado, así afuera y todo, no hay problema porque el rayo ultravioleta no va a llegar adentro de la retina. Que de hecho, muchas veces, sí puede irritar al ojo y produce la alergia, la conjuntivitis primaveral. Entonces, cuando lo vemos, hay una que le llamamos vulvar. Alrededor de la parte blanca del ojo se ven manchas, que le llamamos lunares, manchas cafecitas. Y sí, es una forma de protección, de aventar pigmento para detener el rayo ultravioleta. Entonces, cuando vemos a los pacientes, le damos un tratamiento para la alergia, pero así le decimos, ya el ojo se está defendiendo el rayo ultravioleta. ¿Por qué? Porque le está haciendo dañino. Procure usar lentes de sol. Ya que aquí en esta zona, pues vivimos en una zona, aunque no queramos el clima, lo que sea frío, pero estamos a nivel de playa. Entonces, aquí el rayo ultravioleta es muy dañino. Entonces, las personas con ojos de color, con ojos claros, perdón, esa sería la forma de describirlos más fácilmente, más correctamente, ¿son más susceptibles a sufrir daños oculares? Sí, sí, muchísimo más, muchísimo más. Entonces, esos pacientes, de hecho, ellos acuden mucho porque me molesta la luz, me arden los ojos, todo, y sí, es por lo mismo. Entonces, siempre les tenemos que indicar lentes solares. De hecho, ellos hasta por reflejo siempre traen sus lentes de sol. Sí, ¿verdad? Más vale la... Bueno, pues ya lo sabe ustedes, amigos, tienen ojos claritos, tienen que pagar un precio, ¿no? Se tienen que cuidar todavía mucho más. Doctor, danos tus números de contacto. Sí, cualquiera que tenga dudas o algún tema que nos quieren, que queramos que presentemos para ustedes, estamos en el 634-3231. Ophthalmólogo, doctor Vladimir Villarreal, con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, doctor. Claro que es aquí, vamos a estar. Gracias. Continuamos después de esta pausa, que es muy breve, y regresamos con más contenido al programa. Gracias.